¡Suscríbete al canal! 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 El plan era perfecto, generaciones esteras sin preguntar, sin copiar, siendo simples de los ricos. El pensamiento crítico hace un poco se le pasó por ahí, con la capacidad de prender y confrontar, con el miedo que la tierra era de todos, que no había necesidad de tratar con los hombres de sus armas para acabar con el mayor genocidio. ¿Qué taparon después? ¿O quisieron tapar? ¿Saltan nuestros ojos con un sueño peor? ¡Sueño y peor! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Por él me fue rastrando y me sube plantar a la tierra. Me fui lastimando a muestras de querer empatar el pasado. La carrera no es justo, la salida está lejos y el esfuerzo suele alcanzar. Es verdad, estuve ausente y he tirado mis piernas de que la preguien. Deja simplemente esconderse y no tiene nada de la planta. La luz está ahí, solo tocada, el tiempo es lento si estoy esperando. No pienso hacer el reflejo del odio, pero nunca lo quiso hacer. Y enfrentarte el infierno, el poder eterno, escúntate el corazón. De toda la dimensión del daño, y entrego que no la deja ver más allá. Dueña de su propia cárcel, destaca su armadura con la fragilidad de un sueño. No contendía su risa, me enfadaba de la sazón. Su palabra de odio, me quiero olvidarlo todo, en esa enferma sombra que la canción. Y intentaste el infierno, en voz del estero, no importa qué cosa. No contendía su vida, no importa qué cosa. Vete a la vida inútil, tan viejos de mí, cuánto tiempo perder, cuánto tiempo perder. Vete a la vida inútil, tan viejos de mí, cuánto tiempo perder, cuánto tiempo perder, cuánto tiempo perder, cuánto tiempo perder. Vete a la vida inútil, tan viejos de mí, cuánto tiempo perder. Vete a la vida, cuánto tiempo perder. Vete a la vida, cuánto tiempo perder, cuánto tiempo perder. Vete a la vida, 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 cuánto tiempo perder. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!